Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor La que el amor de música libera Nada nos librará Nada más que dar Nada más que dar Cenizas de rosas Ni pienso evitar El proceso secreto Ya que la voz de música libera Nada nos librará Nada más que dar No, 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 no Ya que la voz de música libera Nada nos librará Nada más que dar Nada más que dar Nada más que dar No, 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 no El聲 defu ¡Gracias! Gracias. Gracias por acompañarnos tantos años, por tanta felicidad. ¡Chau! Sola por siempre estéreo. Gracias por todo, Chile. Gracias. ¿Vieron que hay que festejar? Gracias. 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 Gracias.